El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo lo correcto y cumplió estrictamente con el mandato constitucional de licitar dos nuevas cadenas de televisión. Así lo dijo Gabriel Contreras, presidente de este organismo regulador. Integrantes del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones defendieron la transparencia y el método con que se realizó el proceso de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital. La Comunicaciones de Telecomunicaciones y Transportes y la de Radio y Televisión, ambas del Senado de la República, Gabriel Contreras, presidente del IFT, enfatizó que el factor económico no fue el decisivo en el resultado. Entrevistado al concluir la comparecencia, Contreras reiteró la satisfacción del Pleno. No tenemos ninguna duda de que hemos hecho lo que debíamos de haber hecho. La Constitución nos ordenó a privilegiar los criterios de máxima cobertura y fue lo que hicimos. La Constitución nos ordenó a fomentar la máxima concurrencia y atender a los criterios específicos prevalecientes en los mercados y fue lo que hicimos. Me parece que incluso la diferencia entre las posturas refleja el éxito en el diseño de la licitación. Insistió que las bases estuvieron bajo escrutinio público desde marzo del 2014 y que la competencia inició en noviembre del año pasado con la entrega de propuestas económicas y de cobertura, mismas que en todo momento permanecieron en sobres cerrados y bajo resguardo. Por lo anterior enfatizó que entre los jugadores en ningún momento pudieron ponerse de acuerdo, ni un participante conocer las propuestas del otro, pero que ambos jugadores apostaron por el máximo de la cobertura que permite las frecuencias licitadas y otorgadas. Respecto de la capacidad de los participantes, dijo que el IFT hizo un exhaustivo análisis de la solvencia financiera jurídica y de la experiencia, por lo que existe confianza de que el Grupo Radio Centro cumplirá con el pago de la contraprestación ofrecida por 3.058 millones de pesos, ya que además el organismo regulador detenta una garantía de seriedad por 415 millones de pesos. Informó José de Jesús Guadarrama. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.